Saludos, ¿qué tal? Yo soy Nelson Mateo con un avance de noticias. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, defendió la elección del catedrático universitario Pablo Ulloa como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, tras asegurar que la Comisión Especial de Senadores designada para elegir esta terna lo hizo lo más apegado que pudo a la Constitución Dominicana. Detalles de esta y otras informaciones en nuestra primera emisión esta tarde a las 2. Espérenos.